Se llama... ¿Cómo se llama? Se llama... O sea, lo que quería decir era de la pera pera boom. Y a veces, en esa casa, sucedían cosas como esta. No hay nadie. Estos eran los vecinos porque hacíamos mucho cuidado. No hay nadie. ¡Otra! ¡Que no hay nadie! ¿Me dejarás tocar la guitarra? Gracias. ¡Otra! Las llaves. Así, puedan entrar. No puedo salir. No puedo entrar. No puedo salir. Da igual. Tenemos miles de llaves de canciones. ¡Toma! 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 ¡Oye! ¡Toma! 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 El día estaba en el cordón a la calle del cuño Imitando, imitando a los pajaros de alto vuelo Y es que ver a los chavales por la calle Armando barca vacía Vena, vena, vena Pensamientos pintados de color Hace un gris, hace un gris Personas de la noche Amantes de pan, pan, vino, vino ¡Vino, viene, vino, va! ¡Vino, viene, vino, va! ¡Dicé! Aquí no hay bandera, solo hay realidad Tendrías que escuchar a los dinosaurios de La Plaza Soltando el alma Si no tienes donde buscar y no encuentras Ascribiré las pantallas, atrapalanzar y bailar Aquí no hay tiempo ni hora Ni trampa ni cartón Aquí no hay tiempo ni hora Ni trampa ni cartón Aquí no hay tiempo ni hora Ni trampa ni cartón Que la gente anda a suelta ¡Hey! Con el barrio maquineros La canta que me va Que arriba va a jugar Con el barrio maquineros La canta que me va Que arriba va a jugar Con el barrio maquineros La canta que me va Que arriba va a jugar Con el barrio maquineros Me maricó, me maricó En aquella época, una cosa que hacíamos mucho en la calle era improvisar Algo que yo creo que es realmente bueno, que te mantiene la cabeza despierta Algo que me enseñó también mi papá, que era músico ¿Queréis improvisar un poquito conmigo o qué? ¿Sí Santander, sí o qué? Vamos allá ¡Gracias!